Presentamos este éxito para el canto andino internacional Simplemente llora los mayos en vivo Así Levantamos las manos arriba Romántica, eso es romántica, eso es América Y es de un dedito A la dita orellana La dupla perfecta y la cumbia Suena Si Yo, 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 yo Es amor, es amor Ay amor, si Para ti mi amor El un dedito Como los mayos Las patas arriba, eso Los brazos arriba, eso Las patas arriba, eso Báil a la báil a la luz Así Besador, besador Desde la mozartina de Agua, Juancayo, Perú Así, dice Pero como pudiste Hacerte tanto daño Si yo siempre te amaba, eras todo para mí Pero cuando uno sufre, en la vida un desengaño Dice Llora, 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 para el mal que me has hecho Díselo Llora, llora, para el mal que me has hecho Llora, 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 para el mal que me has hecho Llora, 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 para el mal que me has hecho Así Esa vetecita, esa vetecita, esa vetecita, vetecita Vájate, vájate Vájate, vájate Vájate, vájate Tú, 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 tú Sí Baila, baila Sí Las manos arriba Eso Los brazos arriba Eso Báilaros, báilaros Juancayo Y todo El Perú Y César Mierda Viento Andino Nacional Qué sabor, qué sabor Toma Pero como pudiste Hacerte tanto daño Si yo siempre te amaba, eras todo para mí Pero cuando uno sufre, en la vida, en ese cambio Llora, llora, para el mal que me has hecho Llora, llora, para el mal que me has hecho Me ha arrepentido estar, el mal que me has causado Porque la tija busca burlarse de mi cariño Llora, llora, para el mal que me has hecho Llora, llora, para el mal que me has hecho Llora, llora, para el mal que me has hecho Llora, llora, para el mal que me has hecho Llora, 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 llora Llora, 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 llora Llora, 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 llora Sí, para ti